Música Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Y con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén decidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Tú dirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te vecinarás Cuando ya no me vuelvas a ver Así somos en esta vida, amigo Música Adiós a los que se quedan Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por el que se queje Si lo pueden ayudar Velen por el que se queje Si lo pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Llegarás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Que pues te resignará Cuando ya no me vuelvas a ver Música Música Música